hola a todos chavales que te veo bienvenidos de nuevo a mi canal y que os traigo la parte 2 de este mundo 6 y bueno total que este es el final del mundo 6 de new super mario bros para nintendo ds vamos a intentar terminarlo bastante complejo este mundo porque en teoría a ver en teoría en teoría son dos mazmorra más ahora intentar llegar al final no intentar llegar al final y una vez que intentamos llegar al final que también tiene tela esto me cargo en la madre que te parió pues ya no me teníamos en el mundo 7 pero el problemita no me está que me van a matar uy 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 buena y bueno ya nos meteremos en el mundo 8 porque bueno el mundo 7 seguro ha puesto la cabeza que hay que desbloquearlo en y como se desbloquea como hicimos con el mundo en el mundo 4 haciéndonos chiquitines y y poco más yo creo que en en este mundo habrá como una como que si pudiéramos elegir entre el mundo 8 y mundo 7 no mejor mundo 7 entre elegir el mundo 7 y el mundo 8 no lo que pasa que pasaríamos al mundo 8 y ya directamente hay que regresar y regresar aquí y hacer la misión última seguro ha puesto la cabeza que así es no lo he visto en internet pero ha puesto la cabeza que funciona de esa manera ha puesto lo que sea pero no pasa nada lo que hay que hacer al menos entre comillas a veces no podemos pasar este mundo este mundo bueno buena buena vamos 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 venga tío no vamos que hace ese tío ahí vamos 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 y bueno chavales ya simplemente deciros que creo que está gustando la la aventura o como queráis decirlo joder joder y después de esto pues estoy preparando más serie estoy preparando muchas que van a gustar mucho y vamos a pasarlo rápido venga vamos 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 y estoy como estoy preparando nuevas series yo creo que os van a gustar más que esta todavía vamos creo yo al menos y poco a poco estoy madre mía estoy un poco contento con el canal porque cada vez está yendo a mejor y y madre uy tío no sé si me han dado una vida extra tenemos ocho no 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 han dado bueno no pasa nada continuamos continuamos la verdad que estoy muy contento con el canal para que voy a deciros estoy subiendo lo que me gusta eh esto es lo que necesitaríamos eh esto es lo que necesitaríamos seguro para desbloquear el mundo 7 eh ha puesto la cabeza eh vale vamos a irnos por aquí vamos por aquí también uff justo eh ahí llegas ahí bastante justo así que tened cuidado eh y y y como llegamos ahí tío madre mía madre mía a bueno no me lo voy a coger no me lo voy a coger no me lo voy a coger porque estamos por ahora bien por ahora no sea que luego sea un desastre uy 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 y uh m m m m ya joder qurent joder madre mía como se esta poniendo el juego a a ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Está chulo esto, tío! ¡Madre mía! ¡Y ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, por aquí! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Guay, tío! ¡No han dado una vida extra haciendo eso! ¡Guay, guay, guay! Tío, si pudiéramos ir como estamos al final podríamos conseguir el mundo 7 y no el mundo 8 pero va a ser una locura no me he empezado a perder era imposible va a ser imposible 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 vale, regla número 1 estar tranquilo, ¿eh? vale regla número 2 a ver bien bien bien, por ahora está bien no ¡ay, tío! ¡ah! tío, con lo bien que iba con lo bien que iba estoy mirando a ver si no hay no hay no hay no aquí hay que apagar duramente ¿cómo nos podíamos pasar esto? porque es que lo veo chungo, ¿eh? ¡oh! ¿pero por qué no me estoy quieto, tío? tranquilamente vamos a ir a tranquilamente yo no sé si has pedado y tranquilamente o ir a la prisa vamos, vamos vale vale ahora 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 tranquilamente vale, vale, vale vale mamma mía no sé si es difícil no sé si es fácil lo que sí es es complicadísimo, ¿eh? a ver, a ver vamos a coger esto por lo menos estamos a la mitad algo, algo oh, oh, oh uy bueno nos estamos acercando al final por lo que veo ahora mismo es un poco un poco fácil entre comillas ah, tío venga venga vale, antes de meternos vamos a coger el ítem de del fuego y nos metemos pues a una mamorra que no tenemos bueno lo último no es muy difícil, ¿eh? pensaba que iba a ser peor pero mejor no hablar mamma mía ¿pa' qué hablas, tío? oh oh, mamma mía no oh, tío mamma mía otra vez joder tío joder 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 pero pero ¿qué coño hay que hacer aquí? venga tío pero pero qué locura pero qué mierda de locura es, tío es una locura bueno, chavales estamos aquí siguiendo la aventura he tenido que cortar fijaros ya tengo una vida es muy complicado al final, ¿eh? deciros he tenido que cortar no me lo voy a pasar porque ya con una vida ya sí que no y bueno es deciros que vamos a tener que volver a hacerlo todo y seguro porque yo esto no me lo voy a pasar seguro que no me lo voy a pasar con muchísimo cuidado que tenga no me lo voy a pasar soy muy negativo lo sé que en parte soy demasiado negativo pero bueno soy como soy y esto tiene mala pinta, ¿eh? no es por nada, es que si hay que fijaros si es que no tengo mala suerte si es que no tengo suerte vamos vamos es difícil el final porque el final no tenemos que enfrentar a un poderoso villano que lanza como un mini tanque ¿no? que lanza cohetes, ¿no? bueno misiles como queráis decirlo me cago venga, hombre uy uy, uy, uy agacharos, agacharos cuando haga eso de dar vuelta en sí mismo ah, vale vale, tío vale, vale buena, tío agacharos, agacharos con los misilos podéis ayudar para saltar pero es bastante complejos eh buena, tío me lo he cargado ¿no? pues sí la llave al mundo 8 creo, ¿no? tanto que he hablado y al final me lo pasa con una vida ¿eh? para que digáis espero que no sea mundo 7 espero que no hola, tío mundo mundo 7 mundo 7 por favor oh, tío mundo 8 jojojo mundo 8 sí, guardamos no, ya bueno habría que mirad mirad os lo explico ¿veis la segunda pantalla? mundo 5 que está como unido con una una especie de rayitas ¿no? al mundo 7 que está o unido a la vez al mundo 8 que es el que estamos actualmente pues vale el seguro que hay que irse al mundo 5 vamos a irnos ahora mismo habría que habría que hacerse pequeñitos pequeñitos habría que hacerse pequeñitos y hacer el final seguro bueno yo lo investigaré que seguro que es eso igual que hicimos con el mundo 4 acordaros que tuvimos que irnos al mundo 2 si os fijáis también el mundo 2 está unido al mundo 4 y hay que hacerlo de esa manera fijo apuesto a la cabeza que es así bueno vamos a dejarlo así en el mundo 8 a priori pero yo me tengo que pasar al mundo 7 en todos los mundos y bueno chavales con una vida no pasa nada y nos vemos en el siguiente capítulo eso es todo espero que os haya gustado y más news de mario bros para ds pronto 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 chao cuidaros con una vida con una vida Gracias.